¿Cómo están amigos? Aquí les traigo otro video más de Ojeda Motors En este video pues es otro video de recomendación Una recomendación pues que es basada a mi experiencia Ya como a mi me enseñaron Si alguien no está de acuerdo con esta recomendación Pues es muy su opinión, se le respeta Pero yo con mucho gusto les comparto Lo que es, como yo lo hago Cuando vamos a cambiar el aceite de un vehículo Y vayamos a poner el filtro de aceite nuevo Lo que hago yo es que lo lleno de aceite Se llena de aceite, tienes el aceite aquí Es que tengo muy poquito, se llena Ya que lo llenas, ya que se llena del aceite Que ya empieza a salir por aquí Lo que haces es que con el mismo aceite este Le echas a lo que es en el empaque En el empaque del filtro lo tallas de aceite Ustedes se preguntarán para qué sirve pues esto Se dice que el aceite en el motor Lo va a jalar mucho más rápido Si ya tiene aceite el filtro Porque de otra manera pues va a tardar En lo que es, pues hasta que se llene el filtro Y puede ser que pues tome un poquito de tiempo Y empiece a jalar el aceite y lubricar el motor Esta teoría pues básicamente lo que dice Que se apresura, se agiliza El tiempo de lubricación del motor Al vaciar por lo que es el aceite sucio Podríamos decir, sí, pero el aceite sucio Ya está, ya tiene lubricado el motor Sí, podríamos decir eso también Pero como se los digo Simplemente es una técnica O es una recomendación O es un paso que yo hago Cada vez que cambio el aceite De un auto Primero se toma el filtro nuevo Se le llena de aceite Como se los digo Hasta que salga aceite por aquí Y se talla lo que es En el empaque del aceite Sí, cierto Se te va a tirar un poco Muchas veces los filtros van de lado Así Y se te puede tirar un poco Pero es Como se los digo Es una recomendación Para tener más seguridad De que el motor reciba La lubricación del aceite Más rápido Más pronto Y pues de esta manera Pues el motor No haga fricción En seco Y pues produzca Un poquito más de desgastes Entonces amigos Yo simplemente Les quise traer Esta humilde recomendación Como se los digo Que yo hago Va a haber muchos Que hacen lo mismo que yo Va a haber otros Que dicen que no sirve de nada Se les respeta su opinión Pero simplemente Pues yo se los traigo Con mucho gusto Y espero pues que Que los que Entiendan O los que Sigan mis Mis recomendaciones Pues yo se los aseguro Que tal vez No les vaya a ayudar En nada Pero tampoco les va a afectar Pero lo que es Como se los digo Esto fue una manera De que Como a mi me enseñaron Mi papá Mi papá me lo enseñó Así Un mecánico De más de 50 años De experiencia Así que pues Aquí se las dejo Con ustedes Entonces Amigos Dios los bendiga Y pues espero Les haya servido Para todos los que Hacen el cambio de aceites En sus casas Que no lo llevan Al taller Háganlo de esta manera Les va a ayudar mucho Y pues hasta Pues puede ayudarle A la vida del motor Entonces Ahí no olviden Hacerle like Hacerle me gusta Al video No olviden Suscribirse a mi canal Ojeda Motors Y pues compartirlos Con sus amigos Que Dios los bendiga Hasta pronto